Miserable No la niegues Por unos pesos más que tienes No te burles Sé un poco más hombre y de la cara Que yo como tú Soy gente de barriada No fue una mujer La que engañaste Fue la niña de la casa Que enredaste Mi perable No la humilles Por unos pesos más que tienes No le pinjas Sé un poco más hombre y de la cara Conmigo por Dios Que te sale bien cara No fue una mujer La que engañaste Es mi niña y no hay razón Para perdonarte Miserable 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 Cómo llora presiente que es pecadora Pecadora, pecadora Cómo llora presiente que es pecadora Miguita la menor, la toquí le pregunta qué le pasó Porque se echó la barriguita de Cristina Cómo llora presiente que es pecadora Qué confundida está mi nena Que ni a la esquina sale porque se muere de pena Cómo llora presiente que es pecadora Pero esto no se queda así Aunque más tarde me espera una condena Cómo llora presiente que es pecadora Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora ¡Gracias por ver! ¿Cómo llora, presidente, que es pecadora? ¡Pecadora! ¡Pecadora! Mi hogar está destruido por un hombre corrompido El honor de mi casa ha corroído Dígame usted, señor juez, vive que se tiene sentido ¿Cómo llora, presidente, que es pecadora? ¡Pecadora! ¡Pecadora! ¡Miserable! 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 ¡Miserable!